SILVA TERCERA La tuvo el accidente dos días Que faltó sola al tejado Y estuvo la cocina sin cuidado No por la altura de los siete cielos Más por el sobresalto de los celos Iba Galán y Bravo Un cucharón sin cabo De estos de hierro De sacar buñuelos Por casco en la cabeza Que en ella tienen la mayor flaqueza Pues no suelen morir de siete heridas Por quien dicen que tiene siete vidas Y un golpe en la cabeza los atonta Así la tienen a desmayos pronta Proquel de cobertera Espada de a caballo Que antes era cuchillo viejo De limpiar zapatos Que él solía llamar Timebunt gatos Y por las manchas de los pies y alanca Natural media blanca Y capa de un bonete colorado Abierto por un lado Plumas de un pardo gorrión Cogido por ligereza Pero no por arte Así rondaba el nuevo Durandarte Galán favorecido Porque son los favores de la dama Guarnición de las galas De quien ama Dos músicos traían instrumentos A cuyos son y acentos Cantaban dulcemente Y así Llegando del balcón en frente De Zapaquilda Bella Cantaron un romance Que por ella Compuso Micifuz Poeta luso Y él tampoco entendió Lo que compuso Más puesta la ventana Con serenero de su propia lana Hasta que Bufalía Le trujo un rocadero Que por más gravedad Y fantasía Sirvió de capirote Y serenero Y en medio de lo grave Del romance suave Les dio con despejo Pareciéndole Versos a lo viejo Que jácara Cantase en picaresca Y así Cantaron la más nueva Y fresca Que para que lo heroico Y grave olviden Hasta las gatas Jácaras Les piden Tanto el mundo Decrépito de lira Aquí se resolvió La dulce lira Y en dos lascivos Ayes Andolas Grigalles Y otras tales Bajezas Cantaron las bárbaras Proezas Y hazañas De rufianes Que estos son Los valientes capitanes Que celebran poemas De aquellos que En extremas Necesidades Viven arrojados Al vulgo Como perros A leones Que la virtud Y estudios mal premiados Mueren por hospitales Y mesones Verdes laureles De virgilios Y enios Perecer la virtud Y los ingenios Mas ¿Quién le mete A un hombre licenciado Mas que en hablar De sólo su tejado Que no le dio La escuela A más licencia Que es todo Lo demás Sin pertinencia Cuando a gesto pasaba Marramaquiz Estaba inquieto Y acostado Treguas pidiendo A su mortal cuidado Pero como el amor Le desvelaba Dio de sentido falto Desde la cama Un salto Compuesta de pellejos Otro tiempo conejos Que en el pardo vivían Y en la cola Sus cédulas traían Para seguridad De sus personas Mas ¡Ay! ¡Muerte cruel! ¿A quién perdonas? Saltó en efecto Como el conde claros Y armándose De ofensas Y reparos Vino de ronda Al puesto Por la aposta Por si había Moros en la costa Y no siendo ilusión El pensamiento Que del alma A el primero movimiento Pocas veces engaña No suele De vil caña En las espadas Verdes esparcidas Del aire sacudidas Hacer manso ruido Con más veloz sonido Como rugió Los dientes Ni entre los accidentes Del erizado frío Al enfermo Sucede Aquel ardor contrario Como deber tan loco De ver tan loco desvarío Que apenas le concede Entre uno y otro Pensamiento vario Respiración y aliento De la vida instrumento Helado y abrasado Entre ardores y hielos Que el frío de los celos Frígido fuego Sucedió mezclado Que con distinto efecto En un mismo sujeto Viven Siendo contrarios La causa es una Y los efectos varios Miraba a Zafaquilda En la ventana Hablando con su amante Sin miedo De la luz de la mañana Que coronaba El último diamante Del manto de la noche Que iba huyendo Y cantando Y tañendo Los músicos Con tanto desenfado Como si fuera Su tejado el prado Que nunca los amantes Previnieron Peligros semejantes Así los embeleca Amor De ceca en meca Como olvidado Antonio con Cleopatra La gitana De Memphis Que idolatra Que ciego de su gusto No temía El César Que siguiéndole venía Porque si fue romano Octaviano También Marramaquiz Era romano Y si valiente César y prudente No menos fue prudente Que valiente Que en su tanto Los méritos mirados César pudiera ser De los tejados Como detrás del árbol Escondido Mira y advierte Con atento oído El cazador de pájaros El ramo Donde tiene la liga Y el reclamo Para En viendo caer Al inocente Gilguero Que los dulces silbos Siente del amigo traidor Que le convida A dura cárcel Con la voz fingida Y apenas ve las plumas Revolando Entre la liga Cuando Arremete y le quita No piadoso Sino fiero y cruel Así el celoso Marramaquiz atento Esperaba El primero movimiento Del venturoso amante Que decía Con dulce Mir lamento Dulce señora mía ¿Cuándo será De nuestra boda El día? ¿Cuándo querrá Mi suerte Que yo pueda El llamaros Dulce esposa Que entonces Para mí Será dichosa? Ay Tanto bien El cielo Me conceda Más fue nuestra fortuna Que Júpiter jamás Por ninfa alguna Aunque se transformaba En buey Que el mar pasaba En sátiro Y en águila Y en pato Nunca le vieron Transformarse en gato Porque si alguna vez Gati quisiera De los amantes gatos Se doliera Con voz enamorada Doliente y desmayada La gata respondía Mañana fuera el día De nuestra alegre boda Pero todo mi bien Desacomoda Aquel infame gato Fementido Marramaquiz Celoso de mi olvido Que en llegando A saber mi casamiento Hubiera temerario Arañamiento Y estimar nuestra vida Me tiene temerosa Y encogida Que es robusto Y valiente Y en materia De celos impaciente Mejor será Matalle con veneno Aquí De furia lleno Respondió Micifuz Por un villano Pierdo el favor De vuestra hermosa mano El señor A lo estorba Es por ventura Más que yo valiente Tiene la uña corva Más dura que la mía O más agudo Y penetrante El diente Entre la mostachosa Artillería ¿Qué hueso De la pierna O espinazo Se me resiste a mí? ¿Qué fuerte brazo? Yo no soy Micifuz Yo no defiendo Por línea recta Que probar pretendo De Zapirón El gato blanco Y rubio Que después de las aguas Del diluvio Fue padre universal De todo gato Pues como agora Con desdén ingrato Tenéis temor De un maullador gallina Valiente en la cocina Cobarde en la campaña Y referir Por invencible hazaña Dar a Garraf Un gato mi escudero Que fuera de ser gato El gato forastero Es agora tan mozo Que apenas tiene bozo Una aguantada Con las uñas cinco Si de repente Dio sobre el umbrico ¿Qué cipión Del africano estrago? ¿Qué aníbal de cartago? ¿Qué fuerte pero Vázque de escamilla El bravo de Sevilla Por esos ojos Que a la verde falda De la selva Surtaron la esmeralda? Que si entonces Me hallara en el tejado Que no llevara Como se ha llevado El queso y el relleno ¿Y queréis que le mate Con veneno? Esa es muerte De príncipes y reyes No que no valen Las humanas leyes No para un gato bárbaro Cobarde Cuyas orejas Os traeré esta tarde Y de cuyo pellejo Si no me huye Con mejor consejo Haré para comer Con más gobierno Una ropa de martas Este invierno Aquí Marramaquiz Desatinado Cual suele arremeter El jarameño Toro feroz De media luna armado Al caballero Con airado ceño Andaluz o extremeño Que la patria jamás Pregunta al toro Y por la franja Del bordado de oro Caparazón meterle En la barriga Dos palmos De madera De tinteros Acudiendo al socorro caballeros A quien la sangre O la razón obliga Al caballo inocente Que pensaba Cuando le vio venir Que se burlaba Gallina misifuz Dijo Murioso El hocico limpiándose Espumoso Blasonar en ausencia No tiene de mujeres Diferencia Yo soy Marramaquiz Yo noble al doble De todo gato De ascendiente noble Y si tú de zapirón Yo de malandro Gato del macedón Magno Alejandro Defiendo Como tengo en pergamino Pintado de colores Y oro fino Por armas Un morcón Y un pie de puerco De zamora Ganados en el cerco Todo en campo de colas Sangriento más que rojas Amapolas Con un cuartel De quesos asaderos Roeles en Castilla Los primeros No fueron en cocinas Mis hazañas Sino en galeras Naves y campañas No con garraf Tu paje Con gatos moros Las mejores lanzas Que yo maté en Granada A tragapanzas Gatazo a becerraje Y cuerpo a cuerpo En Córdoba A murcifo Gato que fue Del regidor rengifo Y de dos uñaradas Deshice a golosillo Las quijadas Por gusto de una misa Ni respeto Y le quité una oreja A boquifleto Gato de un albañil De salobreña La cola en fuentidueña Quité de un estirón Al ameplatos Mesonero de gatos Sin otras cuchilladas Que he tenido Y la quería Garrido Que del corral De los naranjos Era por la espada primera Único gaticida Pero es hablar En cosa tan sabida Decir que el tiempo Vuela y no se para Que no hay cara más fea Que la cara de la necesidad Y la más bella Aquella del nacer Con buena estrella Que alumbra el sol Y que la nieve enfría Que es oscura la noche Y claro el día Esa gata cruel Que me ha dejado Por tu poco valor Verá muy presto Siendo aqueste tejado El teatro funesto Como te doy la muerte Que mereces Porque mi bilda Zapaquilda Ofreces Llevando tu cabeza Presentada A mi cilda Que es ya mi prenda amada Mi cilda Que es más bella Que al vespertino Sol cándida estrella Venus Que reutilante Es de su anillo Espléndido de diamante Esta sí que merece La fe mía Mi constancia Mi amor Mi bizarría Que no gatas mudables Que si por su hermosura Son amables Son por su condición Aborrecibles Amigas de mudanzas E imposibles Aquí sacó La espada ruginosa De la vaina mohosa Y a los golpes primeros Se llamaron fulleros Si bien no hay Deshonor Desembainada Y Zapaquilda Huyendo Del súbito temor La sangre helada Dejose el serenero En el tejado Los músicos En viendo El belicoso duelo Comenzado Huyeron como suelen Que no hay garzas Que huelen Tan altas por los vientos Dicen que por guardar Los instrumentos Y mil razones tienen Pues que sólo A cantar en ellos Vienen Que mal cantara Un hombre Si supiera Que había luego De sacar la espada Que tanto al pecho Altera Ni pudiera formar La voz turbada Que hay mucha diferencia Si se mira De dar en los broqueles O en las cuerdas Pasar la espada Al pecho O por la lira El arco hiriendo Las pegadas cerdas Andaba entonces Guruguz De ronda Con una escuadra Vil de sus esbirros Cuyo abuelo Nacido en Trapisonda Curaba hipocondriacos Y cirros Y viéndolos andar A la redonda Como si fueran Césares o pirros Los dos valientes gatos Con fuerte anhelo Descansando a ratos Llegaron a ponerse De por medio Que muy difícil Que fue difícil Pero fue remedio Mas como respetara La justicia De gente principal Respeto sea Y lo contrario Bárbara malicia Luego Marramaquiz Rindió la espada ¿Quién habrá que lo crea? Mas viendo Guruguz Que no quería Que la amistad Quedase confirmada Sino permanecer En su porfía Llevólos a la cárcel Enojado Cuando Febo Dorado Asomaba la frente Por las ventanas Del rosado oriente Como si azúcar fuera Y de colores En campo verde Iluminó las flores El fenómeno Y de colores De colores El fenómeno